¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No les pongo ahí ¡Pueden que la aparición vaya! Puede que el propio miedo a pensar que mis compras son poco para ti ¡Ay caí! ¡Ay caí! Perdoname por ser así Porque de este año me cumplé entre mis relaños Que con un equilibrista salgo al centro de la pista sin perder esta sonrisa y sin temor al fracaso y es por eso que en febrero vuelvo a ser un prisionero de las copas y los ceros del concurso lo te quiero y el calor de tu aplauso viene hacia la calda en tu seno que oí decir suerte y valor compañero no dejes de insistir que el carnaval es tan rápido y fugaz que se escapa entre tus ejes por eso está mi mano chiel aquel lugar bajo el cristal de tu luna y mi barca se compuse esta coprilla con mi cabiz por bandera y acompañe a un votador cantadito por mis niños que como suena mejor pa' que te llegue pa' que te llegue hasta el corazón aplausos 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 Gracias.